Un espectáculo sin espectadores Y con un vestuario dividido, eh, ante la decisión en un momento que se plantea de aplazar el partido y que comunica Bartomeu a la plantilla, ahí hay voces dispares y opiniones distintas Eran 6 puntos, eh, los 3 que ganaron más los 3 de la sanción, 6 puntos que habrían supuesto que el Real Madrid se pusiera a 1 en la clasificación Así que, así fueron las posturas enfrentadas en el vestuario Se tiene que jugar el partido Vamos a dejar ir al estadio, al vestuario y a partir de ahí decidiremos qué se tiene que hacer Esto ocurrió a las 12 y 5 minutos de la mañana de ayer, apenas 2 horas para el partido Los jugadores llegan al estadio, la información es confusa Y en medio de rumores de que el partido no se va a disputar, la discusión llega hasta el vestuario del FC Barcelona Principal portavoz y voz cantante, Gerard Piqué El central intenta convencer a compañeros y cuerpo técnico de que no se juegue el partido Una forma de protestar contra lo que estaba pasando a pie de calle Hoy todo lo que sale por la tele es una vergüenza Andrés Iniesta y Ernesto Valverde dan un paso al lado y son partidarios de lo que el club diga Mientras tanto, la junta directiva se ha reunido Y nada está claro, salvo que la decisión de no jugar sería de forma unilateral del Barça Un 10% de la plantilla en el que estarían Gerard Piqué y Sergi Roberto discuten con el resto del equipo Especialmente con Messi, Suárez y Busquets, partidarios de jugar el partido Algunos argumentos están a favor como en contra A nivel deportivo pues nos perjudicaba mucho Y había opinión de otros clubes Es entonces cuando el presidente Bartomeu baja al vestuario Ha bajado el presidente, hemos estado comentándolo Explica a todos que la Liga y la Federación no acceden a la suspensión del encuentro Y que en caso de no jugar, les darían el partido por perdido y les quitarían otros 3 puntos Nos jugamos mucho en el terreno deportivo Y si perdemos la Liga por esos 6 puntos Nadie se acordará de la suspensión de este partido Y solo quedará que no somos campeones Es ahí cuando en plena discusión entre jugadores y presidente Uno de los capitanes del equipo da un paso al frente Leo Messi Yo juego Aunque otras informaciones dicen que el argentino mantuvo silencio Y fue el resto del equipo junto a Bartomeu los que decidieron jugar